hola muy buenos días un segundito que estamos ajustando técnicamente buenos días qué tal cómo estáis buenos días vale ahora parece muy bien ahora que íbamos a finalizar bienvenidos al taller para padres titulado la adolescencia y sus vicisitudes buenos días hola buenos días no es pascual bueno como ya saben nosotras somos magdalena salamanca y virginia valdomino psicoanalistas de la escuela de psicoanálisis grupo cero empezamos así el viernes con esta energía y esta alegría porque es fundamental porque estamos muy contentas porque también es cierto que tratar temas como el de hoy nos da alegría ya que podemos aportar un punto de vista distinto sobre una etapa decisiva dentro del desarrollo de cada ser humano del ser humano claro la adolescencia va a ser una etapa fundamental porque ahí se produce lo que llamamos la metamorfosis de la pubertad y es que verdaderamente ahí nos transformamos hay una transformación total porque un ser humano se va construyendo hemos dicho desde la infancia hasta el fin de sus días pero digamos que la pubertad es como un punto y aparte fundamental para crear un ser humano saludable buenos días elena truquilla qué tal cómo estás compañera qué tal bueno sí claro porque en estos talleres venimos hablando de la sexualidad infantil que va a ser fundamental para constituirnos también como sujetos humanos y que va a marcar va a marcar nuestra sexualidad adulta la sexualidad infantil tanto que decimos que la sexualidad adulta es la sexualidad infantil a condición de ser reprimida qué curioso perdón es que me ha interrumpido hemos dicho 40 veces fundamental desde el principio es que es una mental está fundando exactamente en nuestra mente lo que llamamos mente está estrechamente relacionado con la sexualidad porque somos sujetos sexuados es decir provenimos de padre y madre chicos y chicas quiere decir que si no seríamos amebas amebas que encima seríamos inmortales cosa que el ser humano no puede porque tiene caducidad tiene límite somos mortales salen entonces cada etapa del desarrollo de nuestra vida es determinante 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 y de parte da sentido a todo lo anterior claro claro porque es determinante pero con otro tiempo para el pasado para el pasado es lo que amamos a partir de ahora cada paso que damos cada acción que hacemos da un sentido a lo que hicimos ayer claro no al revés no es lo que hicimos ayer determina lo que va a pasar hoy no esa es la idea que tenemos todos que nuestra vida es cronológica que va desde que nacemos hasta que morimos bueno pues nosotros decimos lo contrario que como morimos nos va a mostrar cómo hemos vivido exactamente y ese es el tiempo del psicoanálisis entonces ahí en la metamorfosis de la pubertad también va a dar un sentido a la sexualidad infantil en el sentido ahí él se transforma se transforma el cuerpo se transforma el psiquismo y van a aparecer hay una explosión hormonal también no hay un momento de excitación máxima igual que en la menopausia si los dos etapas muy importantes que freud marca como importantísima elemento sí sí como un estallido libidinal no que bueno hay que tener en cuenta y que hay que extrañarse y no hay que tratar a los adolescentes como si fueran tontos o como no se dice está en la edad del pavo y ya se justifica todo y se cree que eso es como bueno vamos a echarles de comer aparte claro pero la edad del pavo significa eso que es que se están produciendo en ellos cambios sexuales muy fuertes que van a van a van a determinar el paso a otra etapa de la vida a la sexualidad adulta a la genitalidad y que claro pues está todo también enfocado a eso porque cada cada momento del desarrollo libidinal en lo sexual tiene una zona erógena tiene un lugar donde está puesta de la energía psíquica y sexual y en el momento de la metamorfosis de la pubertad y de la adolescencia está toda la energía puesta ahí en los genitales esto es muy importante no vean que hasta el desarrollo aquí hasta la pubertad toda la energía sexual está en cualquier lugar el todo el cuerpo es erógeno aunque haya un periodo de latencia no digo porque ya hemos dicho muchas veces que la sexualidad se constituye en dos tiempos con una interrupción vale la sexualidad infantil y la sexualidad de la pubertad vale y en medio hay un periodo de latencia que es fundamental para llegar a construir esa pubertad vale esa sexualidad adulta y son etapas que cualquier persona padece todos hemos padecido todos hemos pasado por esas etapas claro y en ese periodo de latencia que decías ahí lo que se hace es olvidar la sexualidad infantil vale ahí sucumbe a la amnesia claro olvido la sexualidad infantil que todo el mundo ha tenido y que si usted no lo recuerda porque lo ha olvidado no porque no haya tenido sexualidad infantil entonces este periodo de latencia se va a dar entre los ocho años ocho o diez años aproximadamente seis o nueve son cifras aproximadas y después de ese periodo de latencia van a acontecer los cambios propios de la metamorfosis de la puerta y qué cambios son esto cuando lo más manifiesto sino más visibles que son los genitales en el niño crecen hasta ese momento estaba un poco no se había quedado ahí parado el crecimiento del pene pero a partir de la metamorfosis de la pubertad crece y además puede empezar a producir esperma la producción de esperma que es trabajar para la procreación y en el caso de la niña también la vagina se empieza a preparar para acoger ese líquido espermático sentados qué tal porque muy bien hola digamos que aquí es que tenemos un montón de gente estamos por todos estamos aquí transmitiendo y casi todo el mundo lo ve aquí aquí saluda verónica buenos días chicas y hablando buenos días qué tal estáis bueno estamos hablando de a que san leandro briscioli david sánchez aquí roble buenas a todos qué tema bueno estamos hablando de la adolescencia y sus vicisitudes no y estamos hablando de los cambios que se producen en la metamorfosis de la pubertad porque es un cambio es un momento importante de la vida de una persona tanto sexual como mental porque se producen cambios muy importantes para constituir lo que es la sexualidad adulta la genitalidad hasta ese momento ha habido sexualidad infantil porque también hay sexualidad de los niños pero otra sexualidad uno de los cambios fundamentales que se produce es que en la sexualidad infantil se constituyen significantes importantes para uno no aprendemos a diferenciar papá y mamá no lo incluimos dentro de nosotros no como parte de nuestro psiquismo pero en la sexualidad de adulta en la pubertad la diferencia sexual que aparece es entre hombre y mujer claro que hasta ese momento hasta ese momento no hay hombre y mujer no hay hombre no hay diferencia no hay nada bueno ahí hay un momento del desarrollo donde hay niños o sea masculinos que tienen cosita tienen pene y otros niños que se los niños lo que piensan que son masculinos castrados no tienen pene que no tienen pene se han portado mal porque como se fijan en lo que ven todavía no tienen concepción de que existe la vagina no que es el órgano sexual femenino los niños ven y dicen a mí a uno tiene una cosita más grande y otro no tiene entonces qué ha pasado aquí algo alguna conclusión llega no deben pensar piensan no se han portado mal claro o también pueden llegar a pensar no pero ya les crecerá tampoco desarrollar ya le crecerá ya le crecerá esto no es tonta por el momento porque en ese momento tienen todas esas ideas y los niños están en la etapa fálica ahí cuando cuando hablamos de estas que tienen estas ideas la etapa fálica es una etapa donde se le da mucha importancia a la cosita de hacer pipí al pene toma un valor de especial porque el niño empieza a investigar su cuerpo ya empieza a tocar sus genitales la ni en la niña el equivalente sería el clítoris el equivalente al pene masculino no en ese momento entonces ya empiezan a tocar sus genitales y ya descubren cierta sensaciones sensaciones placer y entonces para ellos es muy importante y que alguien no tenga eso la niña también cuando lo ve dice qué pasa porque el mío más chiquitito que el de él y el de él dice porque el mío más grande que el de este esto que ocurre en la infancia y que es que se termina de fijar en la pubertad es totalmente determinante durante toda la vida no hay mujeres no que se creen tontas por no tromper o inferiores al hombre o inferiores al hombre menos envidian todo el tiempo a los hombres porque ellos tienen y yo no claro son atribuciones o es más fácil para ellos siempre para ellos el trabajo es más fácil porque ellos tienen y yo no tengo claro cuando no para el hombre también el hombre también para el hombre trata la mujer a veces de una forma despectiva porque no tiene que sí sí porque son cuestiones son teorías infantiles que se hacen inconscientes y se quedan inconscientemente nosotros durante toda la vida toda la vida por eso la mujer es mucho más fácil caer en esa posición de es que no tengo dinero es que no tengo tiempo que no puedo es que no lo puedo hacer es que yo me tengo que dedicar a esto y no puedo en este momento no puedo estudiar máster o no puedo tener un hijo no no puedo no puedo no puedo no puedo no tengo no siempre hace él tiene el dinero yo no tengo es que yo soy la que no tiene no todo el tiempo es escuchamos frases en ese sentido no que nos persiguen y que están en todas las relaciones y que a veces son están en la base de los conflictos y que te impiden avanzar no que son cuestiones infantiles que quedan inconscientemente en nosotros y que si cuando no se psicoanalizan pueden hacer obstáculo para tu propio avance tu propio progreso personal y profesional incluso y son cosas infantiles y sexuales que tienen que ver con eso no que también nos pasa con los compañeros de trabajo él tiene y yo no la envidia la envidia cualquier tipo de envidia en la edad adulta tiene sus raíces inconscientes en la envidia fálica tanto en él como en ella porque el hombre también envidia la envidia a ella y otras cosas no digo que es porque está en todos hay una parte masculina y una parte femenina también necesita todo el tiempo reforzar su virilidad no todo el tiempo todo el tiempo no o bien consiguiendo un negocio mejor o bien teniendo una mujer mejor o bien no siempre algo mejor siempre algo mejor para reforzar su virilidad otra cosa en la que suele diferenciar es que en el hombre ahí suele también caer en una posición de miedo a perder como él tiene como él ya tiene que vivir no me va a perder miedo a perder a su mujer me va a perder a su empresa me va a perder el negocio miedo ya tiene y entonces está en una posición de defender lo que ya tiene miedo a perder que es el miedo a la castración mientras que ella claro ella como no tiene pues no tiene miedo a perder es malo por eso la mujer siempre es más irracional impulsiva más no no piensa tanto en las consecuencias los hombres son más racionales siempre de hecho la mujer se la consideraba en un momento que era como los números matemáticos irracionales como el hombre no la entendía no es claro que eso es otra cuestión digo el hombre se pasa toda la vida queriendo entender a la mujer y es una pérdida de tiempo porque sólo se la puede amar porque hasta para la mujer es complejo entenderse a sí misma sí para el hombre porque como insisto en el hombre también hay una parte femenina y una parte masculina los dos los hombres por ese temor de su parte femenina también caen en algunas un euro tiene unas posiciones neuróticas o incluso psicóticas por no aceptar esa parte femenina por miedo tienen miedo a feminizar a veces incluso aparecen celos muy 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 complejos que son los celos delirantes donde el hombre tiene un deseo sexual por otro hombre no tolerado entonces lo atribuye a la mujer es ella la que lo desea no yo incluso creo que todos tenemos que aceptar nuestra parte masculina nuestra parte femenina nuestras tendencias hostiles y nuestros deseos sexuales vale tanto con el hombre como con la mujer porque somos seres humanos y aceptarlo no significa hacerlo claro ahora no es que recomendamos a todo el mundo que tenga relaciones homosexuales no es aceptar ese sentimiento aceptar esas tendencias que somos dice freud negar la bisexualidad en nosotros es como si negáramos que tenemos dos ojos claro tenemos tendencias bisexuales porque en el complejo de edipo en ese paso por el edipo que es lo que nos constituye como seres humanos pasamos tanto por amar a la madre y rivalizar con el padre como por amar al padre y rivalizar con la madre son las cuatro posiciones psíquicas que van a forjar en nosotros esa esa esos significantes padre madre hombre y mujer que son fundamentales todos todos absolutamente todos nosotros tenemos que tener constituidos esos cuatro significados y están constituidos o sea más allá de que los neguemos más allá de que nos llevamos fatal con nuestro padre más allá de que odiemos a las mujeres si no nos llevamos bien con nosotros mismos es porque no aceptamos en nosotros claro esas cuestiones en que nosotros hay un padre una madre un hombre y una mujer que somos complejos que no somos individuos somos nuestra mente es compleja está formada por distintas personalidades y además que nuestra sexualidad está apoyada en esos cuatro significados total en los cuatro no es la sexualidad adulta claro tal y como es cada uno su fotografía de su sexualidad adulta tiene que ver cómo se han constituido esos cuatro significados exactamente y tiene que ver cómo se ha reprimido la sexualidad infantil claro entonces cuando llega la metamorfosis de la claro porque vamos a explicar esto un poquitito no porque en un principio nuestros deseos sexuales hacia nuestra mamá son inmensos vale aunque digamos pero como que estás diciendo estamos todos locos no hay una tendencia sexual frente a los objetos parentales que viene a ser interrumpida precisamente por la ley paterna ves ya están constituidos padre y madre claro el padre es en cuanto aparece el padre el niño y la mamá se separan el padre es el que pone los límites pone orden pone orden en una tendencia muy exagerada porque el niño está completamente enamorado de su madre y además que tiene que ser así y la madre también su vida depende de su madre que es la que le da la teta le da cuna le da calor le ayuda a respirar y la madre aquí tenemos para todos porque de repente ya le miran claro y la madre también está súper enamorada del niño porque es que le tiene que salvar la vida entonces es su único pero es que tiene que entrar el padre en un momento para decir bueno está bien hasta ahora ha sido así pero a partir de ahora yo también formo parte de esta estructura claro que sin mí esto no hubiese sido posible chicos exactamente y la madre tiene que aceptar eso que sin la intervención del padre no hubiera sido posible de esa vida a ese niño y el niño tiene que aceptar de alguna manera esa entrada de ese otro de ese tercero que viene a regular a poner orden y poner ley en esa relación porque si no el niño se volvería loco toda la vida pegada a su madre no podría caminar no podría hablar estaría pegado a ella y bueno muchos casos de psicosis tienen que ver con eso que el niño no se separa de la madre claro entonces cuando acontece esto en la vida infantil del sujeto el niño dice bueno esto lo voy a olvidar lo voy a reprimir mejor me olvido porque es demasiado para mí claro es mejor me olvido de mi madre que está prohibida que es de mi padre claro y me voy a buscar otras niñas otras mujeres claro eso es la sexualidad adulta exacto ahí aparece la diferencia entre hombre y mujer a todo el mundo nos ha pasado que nos han prohibido a nuestra madre cuando era nuestro deseo que darnos pegaditos a nuestra madre ha llegado un señor y nos la ha prohibido y eso genera hostilidad hacia el padre pero también hacia la madre claro hay deseo sexual hacia los dos y hostilidad hacia los dos y en la niña con respecto a la madre le genera una hostilidad bueno a veces es tremendo hay situaciones que se ven claras relaciones de pareja donde hay un constante conflicto de ella contra el de ella contra el de ella injustificado además irracional como una cosa totalmente loca que hasta ellos dicen pero si es que está loca pero si es que no me deja en paz es que está loca pues es una hostilidad no resuelta con la mamá y desplazada hacia el marido claro porque de donde procede viene ella siempre le recrimina a su madre no haberle dado el pene no haberle dado lo que le dio al hermanito no haberle dado eso que ella tanto envidia ¿por qué a mí no me lo dice? eso se hace insoportable perdón que se haya interrumpido bueno entonces como se hace insoportable lo traslada a la relación con el marido porque ella tiene la esperanza de que si no se lo da a su mamá se lo da al marido pero luego llega el marido y se da cuenta de que no se lo da un ratito pero luego se lo quita exacto se lo presta para jugar pero luego ya hay muchas veces que el marido también tiene como un miedo heterosexual que tienen miedo a perderla a perder el pene no para que se lo quite ella porque ella tiene tantas ganas de quitárselo bueno como veis son cosas inconscientes que desde la conciencia no se piensan así pero inconscientemente porque lo inconsciente es la parte más poderosa de la mente la parte más poderosa del aparato psíquico y la que determina todo lo que nos pasa en nuestra vida es decir que desde la conciencia a nosotros mira lo que vemos es que tengo problemas con mi pareja que tengo discusiones que no nos llevamos bien pero inconscientemente lo que están pasando son todas estas cosas que estamos diciendo pero que solamente se sabe de ellas cuando en el psicoanálisis se van interpretando si no lo que haces es padecerlas las sufres, las padeces pero sin saber de dónde proviene todo eso bueno todo esto estamos diciendo porque la metamorfosis de la pubertad es cuando nacen por primera vez las diferencias sexuales exacto hasta la pubertad no había diferencias sexuales no había vagina ni la niña ni el niño sabían de la existencia de la vagina de hecho a la niña cuando empieza a tener ya digamos impulsos vaginales son a partir de la adolescencia ahí ya conocen que coincide también con la menstruación también que aparece también la menstruación es que en los dos aparece tanto una diferencia un cambio en el órgano sexual pero también en él empieza a aparecer el esperma y en ella aparece la menstruación los dos trabajando para la procreación el instinto sexual a partir de la adolescencia se pone al servicio de la función reproductora exacto hasta ese momento el instinto sexual ha estado al servicio del goce oral del goce anal del goce fálico del goce escópico escópico invocante de hablar de ser escuchado pero a partir de la metamorfosis de la pubertad el instinto sexual se pone al servicio de la reproducción vale es decir toda la tendencia y todas las tendencias sexuales que había hasta el momento se focalizan en los genitales en los genitales ahí está en el pene y la vagina ahí ya ahí empieza la sexualidad adulta claro exactamente entonces ya el pene busca vagina y la vagina busca el pene es así de maneras muy diversas por eso nosotros decimos la adolescencia la adolescencia y sus vicisitudes porque claro la manera de buscar o la manera de encontrar a veces pues no es la más adecuada porque hay que tolerar ese cambio hay que incluir esa modificación corporal ese deseo esos impulsos dentro de toda la estructura o sea es un niño es un chaval que está estudiando que está en contacto con chicos y chicas que hace deporte que hace no sé qué y encima ahora se añade una explosión una tensión sexual que busca descarga en todo en todo puede pasarle estudiando puede pasarle comiendo puede pasarle jugando porque la tensión sexual esta que se produce por varias razones primero porque ya hay líquido espermático y se acumula y busca salida pero después también ahora el objeto sexual ya no son los padres ya han quedado reprimido los padres y entonces ya busca objetos sexuales que van a tener otros las compañeras de clase la profesora que son subrogados del padre o de la madre que antes papá y mamá eran dos ahora chicos y chicas hay por todas partes claro pero además entonces se multiplica la excitación porque el objeto puede ser cualquiera que tenga enfrente y no solamente tiene por qué ser un objeto sino que la propia fantasía ah sí en la fantasía la propia fantasía también va a ser capaz de estimular la excitación sexual del chaval bueno es que realmente es la excitación sexual la que estimula todo sí claro por eso que son esos tres factores puede venir del exterior puede venir del interior con la propia fantasía puede ser la acumulación de el caso que la tensión sexual produce un displacer y busca descarga descarga que vuelve de nuevo a una sensación de placer claro y además claro de lo de las vicisitudes que decíamos porque eso sería como el camino normal hacia la sexualidad adulta pero ¿qué pasa? que también el chaval se ha podido quedar fijado en un goce preliminar vamos a ver esto vamos a explicarlo no es que se quede fijado ¿vale? la sexualidad adulta se constituye en todos lo que pasa que uno puede regresar psíquicamente a fases anteriores pero para que haya regresión tiene que haber algunos componentes de esa sexualidad bueno que hayan sido más intensos en esas fases se haya intensificado más el goce oral el goce anal claro porque en la sexualidad infantil digamos que hay como un desorden un desorden ¿no? en el sentido de que hay distintas tendencias sexuales que se pueden satisfacer de distinta manera ¿no? con la boca ¿no? el chupeteo del pulgar toc 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 con las heces a la hora de hacer caquita retiene la caca en vez de hacer caca ¿no? que hay muchos bebés que juegan con eso ¿no? porque también hay un goce en el ano claro el goce anal que también va a permanecer en la sexualidad adulta pero ya en la sexualidad adulta lo que pasa es que todas estas tendencias parciales y desorganizadas se ponen al servicio de la reproducción y entonces pasan a estar subordinadas por el goce genital ¿no? por la zona erógena genital pero a veces alguna de estas tendencias oral anal fálica se ha visto muy intensificada en ese sentido decimos que ha quedado fijado ha quedado ahí el niño digamos que ha encontrado un goce especial en el chupeteo por ejemplo o un goce especial en la retención de heces entonces es más fácil que cuando llegue a la sexualidad genital frente a un obstáculo en la realidad que le impida en la sexualidad en su encuentro con otros adolescentes regresa digamos que vuelve a su sexualidad infantil claro como esto nuevo no se me da bien voy a volver a lo que conozco a lo que me gusta o como los chicos me dicen que no pues vuelvo a la masturbación claro que eso lo hacemos todos ¿no? digo hoy en día en nuestro desarrollo profesional ah no esto me parece muy complicado me quedo donde estoy claro que es una manera también de volver a la sexualidad infantil claro exactamente que en la edad adulta que en la edad todo lo que nos pasa en la edad adulta tiene que ver con la sexualidad infantil reprimida claro pero ya tiene tiene otro aspecto tiene otra apariencia está disfrazado está disfrazado no es exactamente genital no es esa bueno pero también en la adolescencia está disfrazado porque aparece trastornos de anorexia de bulimia obsesiones obsesiones sadismo masoquismo sadismo masoquismo ahora estamos viendo los juegos estos que nos ponen en la televisión de los adolescentes que se agarran al cuello ese juego sexual de asfixiar ¿no? de llevar el cuerpo a ese lugar ¿no? que dicen que es más gozoso pero ahora los adolescentes sí es que es absurdo bueno pues una chica la ingresaron el otro día en el hospital porque haciendo ese juego se pasaron ¿no? ¿y qué es eso? sadismo y masoquismo pero también en la edad adulta hay sádicos y hay masoquistas en las relaciones de pareja ¿no? que si no es así con ese juego de hacerle al otro llevarle hasta el extremo hacerle llorar hacerle sufrir no hay goce porque el goce sexual está puesto bajo esa apariencia sádico masoquista claro porque el goce anal se manifiesta así ¿no? en una tendencia sádico masoquista ¿vale? cuando uno se ha quedado detenido en esa fase ¿vale? igual que el oral puede tomar la forma de la anorexia de la bulimia obesidad obesidad fumar beber fumar beber todo lo que sea goce oral ¿no? pues las personas que hablan 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 pero no dicen nada ¿no? todo el tiempo sin interrupción digo porque eso también es muy importante digo la interrupción es necesaria que todas estas fases vienen a traer una interrupción ¿no? a ese instinto sexual sin límites ¿no? entonces los límites son necesarios para producir interrupción que es lo que nos da la posibilidad de gozar piénsenlo ¿no? un beso eterno sería te mata te mata es porque lo interrumpimos que decimos ay que lindo fue el beso pero si no lo interrumpes jamás puedes decir que lindo te mato te mueres claro total entonces a veces alguna de las vicisitudes que nos encontramos en los adolescentes también por ejemplo ¿no? dice jo es que está siempre todo el día cansado que no hace nada no estudia no hace nada está tirado en el sillón y no hay quien lo levante ¿no? del sillón bueno eso hay que pensarlo psicoanalíticamente hablando ¿con qué tiene que ver eso? ¿no? pues con un exceso de masturbación hay que ver que está ¿no? claro exactamente vamos a pensar en la sexualidad del adolescente en cuanto tiene un poquito de excitación se pone a estudiar lee cuatro frases ya se excita se excita y tiene que masturbarse ¿no? o está todavía con la fantasía es una tendencia es una patología que es la neurastenia que son personas que no toleran ninguna excitación mental ¿vale? porque uno cuando le viene una excitación exterior la tiene que trabajar psíquicamente cuando no puedo hacer ese trabajo psíquico lo llevo al órgano genital ¿vale? y me masturbo claro el goce autoerótico que es el del niño es más fácil porque el autoerotismo el niño desde que es pequeño tiene autoerotismo ya ha ido ya se chupa el dedo eso es autoerótico ya ha buscado una parte de su cuerpo con la que satisfacer el goce oral ¿no? o la masturbación pero sin embargo en el adulto no la diferencia es que el adulto busca otro objeto diferente ya no es consigo mismo buscar un hombre buscar una mujer para satisfacer el goce genital cada vez que volvemos al autoerotismo es volver a la sexualidad infantil ¿no? y claro es más fácil porque es más difícil pues currártelo conquistar a una mujer conquistar a un hombre es más fácil relativamente es más fácil relativamente porque a la a la corta parece más fácil ¿no? a corto plazo pero luego genera tantos trastornos que es muy costoso y además aparte hay trabajo psíquico también ahí de frenar ese encuentro con los demás digo pongo el trabajo en vez de en encontrarme con el otro en no encontrarme con el otro que eso es un pedazo de trabajo que te dejas rendido por eso están tan cansados porque es todo el rato evitando ser humano claro porque el ser humano es social necesita de otros necesitamos de otros para todo pensarlo desde que nos levantamos en casa y damos a la luz para que se encienda la luz han tenido que participar hay miles de personas claro necesitamos de los demás no hay ser humano individual solo excluido de lo social no hay no existe la exclusión social no al ser humano no le funciona eso todos formamos parte de la sociedad claro entonces cada vez que negamos la existencia de otros cada vez que negamos que necesitamos a otros claro estamos negando nuestra humanidad ¿no? o somos infantiles o transmitidos porque una de las cosas más dramáticas que acontecen con la diferencia sexual que aparece en la adolescencia es que somos mortales esa diferencia sexual nos trae nuestra mortalidad que eso es determinante ¿no? porque hasta el momento lo vemos ¿no? los niños hasta la adolescencia y pasado incluso la adolescencia se comportan como si fueran inmortales se suben arriba bajan se tiran ¿no? hacen cosas al límite siempre ¿no? entonces luego algunos adolescentes y algunos adultos continúan esa tendencia sí, sí total llevan su vida a extremos siempre es como jugar con la muerte a 250 kilómetros por hora y se matan claro y bueno lo que le pasó a Reyes hace poco claro no puede pensar que es un mortal que le puede pasar eso ¿no? que se puede matar creo que 200 y pico digo por algo hay una ley que regula y te pone a 120 la velocidad en carretera pero bueno es como una negación de la ley es una no aceptación de la ley la conozco pero me la asalto soy un perverso eso es un perverso ¿no? conozco la ley esto me hace mal esto está prohibido esto ¿no? hay digo los violadores también saben que ¿no? que eso no se puede que eso no se puede que no se puede forzar a alguien a tener sexo si no quiere eso es la perversión ¿no? eso es una tendencia perversa porque la locura sería no es una tendencia es una perversión es una perversión la locura sería no existe la ley claro porque también esto es interesante digo hay que distinguir entre las tendencias y lo que es la patología tendencias tenemos todos todo el mundo tiene tendencias perversas psicóticas neuróticas mira nos ha salido que lo van a correr bien a ti lo tenemos súper ensayado no es verdad porque una cosa las tendencias en el aparato el aparato psíquico es el mismo para todos y los mecanismos son los mismos tanto en la salud como en la enfermedad pero claro en la enfermedad está todo como exagerado es una cosa de cantidad entonces esos mecanismos perversos todos somos un poco perversillos alguna vez hemos conocido la ley pero nos la hemos saltado pero el perverso hay una fila y me cuelo claro eso es una tendencia es una tendencia vale pero el perverso es que está nada su objetivo su objetivo es eso renegada ahí es lo que le da el goce además es siempre así siempre le da goce saltarse la ley siempre si no no tiene goce exacto siempre no tiene necesidad de robar y roba no tiene necesidad los corruptos estos que ya tienen la cuenta bancaria a tope y siguen robando es una cosa perversa no es una perversión una ambición desmedida también hay varias patologías ahí no se enferman claro de todo claro porque tienen moral a pesar de ser perversos la moral les castiga de forma hombre claro que les castiga y suelen ser muy moralistas porque encima todos suelen tener una tendencia religiosa muy marcada también que no solamente la moral constructiva de uno sino la moral cristiana y la moral tan abrumada claro porque que no sobredetermina lo inconsciente que uno no puede escaparse de su inconsciente claro es imposible claro y los adolescentes es una etapa maravillosa porque claro todo el descubrimiento de la sexualidad todo ese encuentro puede ser maravillosa o puede ser un drama un drama total depende como uno lo viva hay adolescentes que sufren y sufren y sufren porque ya no pueden con su mamá y con su papá claro ya no pueden ay me tengo que separar de ellos tengo que ir a este que no me gusta del todo le huele el aliento o tiene granos o tiene granos o me quiere yo que sé tocar el brazo cuando yo quiero que me toque la mano no no claro porque se ha quedado ahí hay contradicción hay muchas contradicciones también digo si yo encima voy a buscar en los niños no justo digo en mis compañeros adolescentes como me trato mi mamá como me trato mi papá imaginaros a ninguna mujer la van a tratar como si fuera una princesa y a ningún hombre la van a tratar como si fuera un dios no que es como realmente consideramos a los padres claro también los padres tienen que facilitar esa salida de los hijos al mundo por eso siempre a los padres les decimos que los hijos no son de ellos los hijos no son de los padres son del mundo entonces tienen que ayudarles a su crecimiento pero con la idea de que tienen que salir al mundo tienen que conocer a otros chavales a otras chavalas van a tener su sexualidad sus experiencias y no puedan estar detrás de ellos y encima para eso hay que mostrarles cómo manejarse con la frustración con el rechazo con la envidia con el celos con la angustia con todo que son sentimientos que nos van a acompañar toda la vida claro queramos o no no hay vida sin frustración no hay vida sin celos no hay vida sin envidia no hay vida sin odio no hay vida sin amor entonces claro una asignatura por favor arreglamos una asignatura en los colegios en la universidad claro y para los padres es fundamental porque si los padres no saben manejar esas emociones en ellos la frustración la envidia el odio los celos la angustia ¿no? ¿cómo van a poder enseñar a sus hijos o transmitir a sus hijos que eso son cosas normales humanas con las que se tienen que arreglar aquí el problema principal es que como los padres no escuchan y no hablan los niños no saben ni hablar ni escuchar claro también entonces actúan salvajemente por impulsos ¿no? es mía ¿no? sí en vez de decir no quieres estar conmigo mira me gustaría ¿no? llegar a un acuerdo ¿no? sí y además muchas veces la propia angustia de los padres se te ha caído un papelito la propia angustia de los padres sí la tapan o la ¿no? produciendo produciendo un problema en los hijos ¿no? ah pues es que mi hijo es fracaso escolar ya está ya calma la angustia eso como ya es una cosa del niño le llevo al niño al psicólogo pero oye que a mí ni me mide el psicólogo yo no hablo al psicólogo el problema le tiene el chaval ¿no? sí y no hay que ver también si esa cuestión no tiene que ver con una cosa familiar no porque los nosotros decimos que hasta los 18 años ¿no? cualquier problemática que agontezca en todo el desarrollo tiene que ver con los padres están implicados de alguna manera están implicados entonces hay que tratar a los padres y hay que tratar a los niños o a los adolescentes siempre siempre lo que pasa es que claro cuando yo niego que yo también soy parte de la estructura mental de mi hijo pues evidentemente no voy a llegar a ningún no voy a llegar a la consulta de un profesional no claro si yo lo niego claro Ana María dice una asignatura que les enseñe la psicoanálisis claro es fundamental y la habrá la habrá porque las matemáticas ahora ya están en todos los colegios pero es que las matemáticas tienen 20 siglos ¿no? la existencia el psicoanálisis tiene 119 años llegará un momento donde haya psicoanálisis en todos los colegios y en todos los institutos porque es que nos enseña cómo funciona nuestro psiquismo cómo funciona nuestra mente y cómo uno se la puede arreglar con todas estas nuestras emociones nuestros sentimientos claro que son humanos somos humanos pero claro eso conlleva aceptar nuestra humanidad y nuestra humanidad que también somos mortales somos diferentes semejantes pero diferentes todos claro muchas veces cuando los chavales por ejemplo se discrimina a uno porque es diferente este es un friki este es un no sé qué no sé cuántos tiene que ver con la no aceptación de las diferencias total ¿no? pero ¿qué diferencia es la que nos acepta? la diferencia sexual la diferencia sexual porque la diferencia sexual es la que nos trae la mortalidad la que nos dice mira no para que se pueda reproducir la especie hace falta un hombre y una mujer porque somos animales mortales si fuéramos amebas nos reproduciríamos por partición de una ameba salen dos son inmortales y así toda la vida las amebas pero los seres humanos son mortales y que también hay que mostrarle a los hijos que 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 tienen que perder el asco a las personas ¿no? porque también eso pasa ¿no? digo cualquier encuentro con otro ser humano es como algo me va eres diferente claro algo me va a contradecir en mi pensamiento en mi forma de decir en mi forma de pensar en mi forma de hacer ¿no? entonces por eso digo hay que tolerar las diferencias porque en las parejas se ven muy claramente ¿no? cuando que quieren ser igualitos y pensar igual pensamos que una pareja es una naranja que no son dos naranjas no nos cansaremos nunca de decirlo no son dos medias naranjas dos naranjas claro ¿cómo van a pensar igual? es imposible no hay dos imaginarios iguales no hay encuentro no hay complementariedad siempre es desencuentro a veces a veces una vez cada 20 años se produce un ¡ping! y dices ¡ay! ¡qué felicidad! nos hemos encontrado por fin por fin somos una pareja después de 20 años y dura un segundo y se termina claro hay que tolerar ser diferente y además es que la riqueza está ahí en las diferencias ¿no? lo que pasa que cuando uno se lo toma que piensa diferente me está atacando me está diciendo que yo estoy equivocada todo lo diferente lo tomo como una cosa agresiva como algo que me está diciendo que yo estoy equivocado ¿cómo yo voy a estar equivocado por día? pues imaginaos esto amplificado en la adolescencia los adolescentes se ponen bueno a veces han hecho hasta programas televisivos ¿no? de adolescentes súper rebeldes ¿no? que es el extremo ¿no? que es la intolerancia máxima a la propia humanidad no es con los demás claro es con los demás porque el otro me muestra mi humanidad claro porque los otros nos hacen de espejo también exacto nos vemos en los otros claro son dos humanos yo debo ser humana si estoy hablando con dos humanos ¿no? una humana pues yo debo ser humana te hace te hace espejo humana ¿no? y claro los adolescentes también salen ahí de la primer primer grupo que es la familia el primer grupo donde han comenzado su proceso de humanización y ya salen a otro grupo que es el mundo que es mucho más amplia que la familia el mundo ¿no? ya no van a tener esa ese ser esa protección que era la madre que le daba todo el padre ¿no? esa protección esa tolerancia excesiva también que se tiene en las familias ¿no? no, mi hijo lo hace todo bien aunque lo haga aunque haga alguna cagada siempre lo hace bien o al revés casi siempre para un niño salir al mundo para un adolescente es una liberación es un alivio se libra de sus padres que por muy buenos padres que sean no, dejan de ser sus padres claro y le van a hacer tope a su crecimiento ¿no? es decir que la familia tiene que estar ahí para ayudarle a crecer para salir al mundo luego ser ahí para acompañar para acompañar nada más para acompañar en paralelo ¿no? no para intervenir que es lo que suelen hacer los padres no hagas esto haz esto no hagas esto no porque yo hice esto y me fue mal no porque yo hice lo otro y me fue bien haz esto todo el día así ¿no? y hay que acompañar hay que tolerar que ellos tengan un camino claro y cuando tengan aunque no nos guste su camino claro es su camino es que mira hay que dejar que se equivoquen también sí porque si queremos hacer esto para todos cuando uno quiere hacer la vida que hizo sus padres se queda sin vida sí o quiere imponer a los hijos que hagan lo que uno no hizo o lo que hizo le deja sin vida porque si esa ya es la vida que tú viviste o la que vivieron tus padres ya está era su vida de ellos ahora a ti te toca vivir la tuya que va a ser diferente no puede ser igual esto es una de las cosas más costosas que se producen en el análisis separarse de los padres bueno es lo primero que siempre habla un paciente en su psicoanalisis la relación con su madre y con su padre sí que a veces la disfraza con la relación en pareja pero está hablando si les das bien dos minutos hablan de los padres claro porque es más fácil separarse de los padres de los padres reales que uno tiene en su casa que del pensamiento familiar sí o sea tú te puedes alejar de tus padres irte miles de kilómetros allá de ellos pero sigues pensando igual que ellos sigues queriendo ser como ellos ¿no? sigues claro te alejaste físicamente pero mentalmente convives con ellos todos los días te acercaste es decir te fuiste a 12.000 kilómetros pero igual no puedes esto porque tu mamá te dijo que no te convenía tienes que hacer esto porque tu papá te dijo que era lo correcto ¿vale? o lo que no, no es que tú vales para esto ¿cómo te van a decir de chiquitito que tú vales para algo cuando es algo que se tendrá que construir ¿no? en el camino profesional o artístico o hijo tú cuida de esa mujer claro el otro no la quiere pero toda la vida como su mamá antes de morir el hijo o el padre que viaja todo el tiempo y dice hijo tú ocúpate de tu madre y toda la vida ocupado de la madre pobre niño ahí que son frases o de tus hermanos siempre frases infantiles que perduran para toda la vida ¿no? y que y que nos acompañan y que nos pueden o hacer avanzar o destruir la vida por eso que es acompañar en el proceso paralelamente ¿no? sin interrumpir demasiado sin querer meter demasiada ideología porque es que además la ideología es que es constante todo el tiempo ¿no? estamos mamando ideología y transmitiendo ideología todo el tiempo sí ideología siempre va a haber pero es mejor tener una ideología que juegue a favor de uno con ciertos conocimientos acerca de lo que hacíamos de cómo funcionó interrumpida por la ciencia claro con ciencia interrumpida por la ciencia que ya nos ha dicho el psicoanálisis desde hace 119 años cómo funciona el aparato psíquico que está perfectamente descrito señoras y señores psicoanalicémonos un poco que ya está que el psicoanálisis ya existe no hace falta sufrir bueno sí usted tiene goce en sufrir claro porque dile a una persona que goza sufriendo que no hace falta sufrir si es el único goce que conoce bueno pero también se puede digo porque hay casos donde se ve claramente que hay un goce fijado en el sufrimiento pero se trata de poder sustituir ese goce por otro o sumar claro sumar sufro cinco minutos dos horas voy regulando es una cuestión de cantidad siempre ahora ya tengo el goce de sufrir pero también el goce de hablar de pintar de escribir de trabajar de hacer el amor ya tengo más goce puedo sumar pero si solamente uno está en el sufrimiento todo el día pues se va a acabar enfermando que también para chaval entonces hay que enseñarle tiene que aprender a sumar a sustituir a los padres por otras figuras a gozar a gestionar sus propias emociones a tolerar el goce en las niñas a tolerar sus propias tendencias homosexuales no asustarse de ellas y perder el miedo a gozar la mujer tiene que perder el miedo a gozar también y otra cosa ahora lo que hacen los padres que en cuanto el niño muestra una tendencia homosexual ya le quieren operar para cambiarle de sexo o ponerle pene o quitarle pene o pero déjale que desarrolle su sexualidad y además en la adolescencia que está completamente en definición de la identidad sexual hay que esperar hay que esperar un poquitito hay que dejar que las cosas no hay que ser tan moderno no y todo es para calmar la angustia en cuanto haya algo que ya se sale de lo que tienen pensado y esperado ya hay una angustia que pues mira se la corto ya está calma la angustia por favor claro que hay muchas cosas con los transexuales y con sí que mejor psicoanalizarse que mejor psicoanalizarse que mutilarse bueno y frente a esas tendencias que se están imponiendo en los colegios de de abuso frente a los niños tanto de los profesores como de los propios niños hay que fomentar la comunicación ¿no? hay que fomentar la comunicación entre los padres entre los profesores entre los niños ¿no? para que aprendamos a hablar a gestionar hablando lo que esas personas no pueden gestionar hablando porque van a la agresión o al sadismo o al masoquismo que hemos visto ¿no? que no deja de ser sexual porque no saben hablar no saben ponerlo en palabras claro si lo ponen en palabras eso no es necesario llegar a esos extremos porque hablar también es sexual claro es súper sexual ponerlo en palabras también es sexual pero cuando no se ha llegado digamos a ese grado de civilización claro de poder hablar pues uno tiende a esos goces sexuales primitivos más primitivos infantiles la agresión el sadismo el masoquismo ¿no? la autoagresión claro el niño cuando no puede hablar todavía no ha evitado el lenguaje le entran rabietas ¡ah! ¿no? que bien lo ha hecho he visto es que de vez en cuando me da claro que siempre va a pasar ¿eh? pero esta rabieta en un niño en un adolescente es un puñetazo o una pelea o... claro en el niño porque no tiene fuerza entonces es una rabieta pero en el adolescente si tiene fuerza además entre los chavales sobre todo hay veces que tienen juegos que son agresivos pero es una manera de tocarse entre ellos ¿no? la cachetada es una caricia a alta velocidad ¿no? y el golpe y el golpe también es una manera de tocarse el cuerpo claro que los niños se pelean mucho para tocarse son contactos sexuales ¿vale? que hay que indicarse lo que hay que decir bueno podéis tocar sin agrediros ¿no? claro pero esto nos parece de locos ¿no? claro pero la verdad es así nos guste o no nos guste es así claro porque está todo diseñado para no saber de la sexualidad para no saber de las tendencias de uno para no reconocer nuestra propia humanidad todo en contra de la humanidad y así no se puede entonces hacemos síntomas por todos lados hace agua por todos los lados esto sí y no y bueno pero bueno como siempre decimos no se puede cambiar todo así hasta que llegue esa asignatura de psicoanálisis a todos los colegios lo único que puede hacer uno es psicoanalizarse uno y transformarse y transformar sus relaciones su vida que sean más saludables y acercarse al pensamiento a un pensamiento que abra mi mente ¿no? abrir la mente abrir todos los orificios del cuerpo claro que eso es lo que nos ponen en contacto con el otro y con el mundo nos hacen más tolerantes a las diferencias y bueno también en uno mismo porque uno puede ser diferente a como fue ayer a uno mismo claro hay que utilizar la agresividad para transformar porque la agresividad es necesaria para cualquier avance para cualquier cambio para afrontar cualquier acto que la agresividad